Música 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 La caja y con los ojos no danse a voltear Vamos a la razón Que te extrañara más los poderos y llenas de solas mis días sin fe Me da ganas de heridas Lo puedo dar Vivir así Es por ti Es por ir Me da ganas de heridas Lo puedo dar Es por ti Es por ti No estás aquí Chalanta, chalanta Tu música viene en el interior De donde venís De donde se os va a vivir A razón A razón A razón A razón Me da ganas de heridas Lo puedo dar Lo puedo dar Me da ganas de heridas Lo puedo dar Lo puedo dar Lo puedo dar Te dar Lo puedo dar Lo puedo dar